Teniendo en cuenta esto que acaba de decir y el futuro que tiene Argentina por delante, ¿podría entonces usted volver a ser candidato a presidente? Y la segunda pregunta muy cortita está en Rosario, no puedo dejar de preguntarle por el tema futbolístico. Carlitos Tevez está siendo técnico de Rosario Central, ¿cómo lo veo? Una pequeña apreciación. Bueno, Carlitos asumió un desafío muy grande, ¿no? Una ciudad muy futbolera, muy futbolera, muy dividida entre los dos clubes tan potentes como Rosario y Newell's, más los hinchas de Boca y algunos de River también, que puede haber perdido en Rosario también. Así que, pero la verdad que asumió una apuesta importante, yo creo que tiene mucha capacidad y habrá que ver si tiene el tiempo y se dan los resultados, porque el fútbol también hay que tener un poco de suerte, no es que todo es directamente proporcional a lo que uno hace, hay que trabajar muy bien y después que los resultados se den, pero bueno, todos saben el afecto y la reacción que tengo de años con él y con todos aquellos jugadores que trabajamos juntos durante tantos años, así que deseo lo mejor y que los hinchas de Central lo sepan disfrutar. O sea que hay mucha rivalidad entre Central y Boca, después de Ceballos, creo que el referee se equivocó en esa final peor, pero bueno, es un buen profesional Carlitos y está haciendo, yo creo, un trabajo serio, serio. No, Infantino es el candidato de vuelta a la reelección en la FIFA. Si avala lo que dijo Elisa Carrió en las últimas semanas con respecto, bueno, a los dichos de personas, una especie de limpieza, ¿qué iba a hacer? Ya lo he dicho, este ámbito es para hablar de las amenazas del cambio climático, de la preocupación que todos necesitamos ser parte de luchar contra eso, que pone en riesgo la sustentabilidad del mundo. Les pido a todos que nos ayuden a difundir este mensaje, que los agricultores se enteren que los podemos ayudar y para eso y para todo, lo que yo recomiendo es que todos los argentinos pongamos nuestra energía en estar preparados, conscientes de la agenda de trabajo que vamos a tener a partir del 23, cuando haya un cambio de gobierno, que nos conecte de vuelta con el mundo, con la sensatez, con la responsabilidad, con el respeto a la ley, con la transparencia y con la cultura del trabajo, el trabajo y la innovación y el desarrollo federal de este maravilloso país, que lo amo con locura y que le agradezco a Dios, a la boca y a la política que me hayan permitido conocer casi cada rincón del país. Y yo sé lo que todos ustedes son capaces de hacer, así que espero que se den las condiciones para que cada uno pueda demostrar lo que pueda aportar. Mientras tanto, cuidemos esa energía para construir eso, no para traer cosas que generen disrupción.